En la mañana del jueves 18 de julio del 2019, el señor Fulgencio Chacha Bahías de la comunidad de Quindigua Bajo, hielero de nuestra provincia de Bolívar, hizo la entrega simbólica de un bloque de hielo al alcalde de la ciudad de Guaranda, Medardo Chimbolema, para trabajar en forma participativa con las comunidades. El alcalde reafirmó el compromiso y apoyo en la recuperación de las prácticas ancestrales para el desarrollo turístico de nuestra ciudad. Por Guaranda, yo me sumo. Alcaldía de Guaranda.